Música Muy buenas tardes, hoy jueves 5 de agosto, bienvenidos un día más al Magazine de Verano aquí en Biofera Televisión, en una jornada en la que como siempre tendremos un programa cargado de cosas para empezar, ya sabrán ustedes que hay una polémica en torno al tema de las embarazadas con esto del COVID-19, nos tenemos que vacunar, no nos tenemos que vacunar, de qué forma, cuándo, qué es lo que hago bueno, en fin, todas estas dudas quedarán resueltas si se quedan con nosotros porque nada, en unos momentos hablamos con un profesional sanitario, de hecho es Matrona de Atención Primaria con Víctor, que nos ha contado y nos ha resuelto todas estas dudas por otra parte, otra de las polémicas de estos últimos días, de este último fin de semana han sido los actos que han habido en el charco de San Ginés con respecto mayoritariamente a la gente joven, a altas horas de la madrugada y esto ha conllevado a diferentes quejas vecinales tendremos con nosotros hoy aquí al concejal de policía del Ayuntamiento de Arrecife, Alfredo Mendoza para que nos explique qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer por parte de la policía local bueno y antes de todo esto, presento a nuestro compañero Domingo Rivero muy buenas tardes Mingo, hola qué tal, buenas tardes y aprovecho para decir, hoy es día de las nieves, no nos olvidamos, felicidades a todas las nieves yo no sé Mingo si tú eres de los que va hacia las nieves he ido pero a trabajar, he ido a trabajar y la verdad que recomiendo a aquella gente que no haya ido nunca, que vaya porque además si el día está malo, mejor todavía es decir, con esa niebla que se pone, porque estamos hablando de la ermita que está en lo alto del risco de Famara mucha gente no va, de hecho, no sé, también tienen que mirarlo pero hay misas, no sé si son los domingos y son misas, la verdad que también aquellas personas que tienen fe, evidentemente pues pueden resultarle motivadores estar allí, porque la verdad que es una una ermita muy muy pequeña pero merece la pena y después sabes que está que la ermita de las nieves era la patrona de Lanzarote que, bueno, vete a los deteguices que digan, oye, ¿quién es la patrona? ¿la Virgen de las Nieves o la Virgen de los Dolores? y van a decir, porque estamos hablando de 1800 y algo o antes incluso, la devoción que había en Lanzarote por el tema de la Virgen de las Nieves, que después poco a poco se fue diluyendo y al final, pues nos hemos quedado con la Virgen de los Dolores pero bueno, no creo que entre ellas dos se vayan a pelear no, yo creo que no por esto de, así que tenga devoción por la Virgen de las Nieves, las nievitas cada uno por la que quiera y las lolas y las lolitas por la Virgen de los Dolores exacto, bueno, pues yo he visto en las redes, la verdad que bastante gente, a pesar de la situación bueno, como bien dices, la fe, ¿no? mueve mucho siempre va, de te guise suele salir de gente después, hoy hay, bueno, hubo una misa creo que era a las 12 de la mañana bueno, pues todavía se mantiene pero hay que recordar que hace ya unos cuantos años pues bastante sí había una devoción enorme y sí va la gente caminando desde todos los rincones de la isla como ahora vamos a la Virgen de los Dolores antes se iba también a la Virgen de los a la Virgen de las Nieves bien, pues bueno a ver que por lo que opta la gente en el día de hoy bueno, en cualquier caso y como siempre tenemos que hacer todavía de momento seguimos hablando de datos de COVID en la isla de Lanzarote domingo parece que nos repetimos todos los días pero es que es así de momento parece que estamos resistiendo al ritmo al que sí continúan yendo desafortunadamente a otras islas en Canarias sí, la verdad que yo no sé si es también por el nivel de vacunación porque a lo mejor hemos sido ya tan restrictivos hace ya varios meses que nos han mantenido pues estuvimos en el nivel 4 casi 2 estuvimos en el 3 hemos estado ahora en el 2 en el 1 prácticamente no estuvimos entonces yo creo que eso ha podido ayudar también que estaba la isla cerrada al turismo ahora se está abriendo otra vez entonces vamos a ver la evolución pero bueno vamos a seguir cruzando los dedos ayer fueron esos 10 nuevos positivos pero creo que fueron 9 o 8 altas eso es lo que nos está haciendo estabilizar mantenernos estables es que manteniéndonos con estos niveles es decir siempre vamos a estar bien porque entre 10 15 siempre va a haber 5 altas 6 altas el problema es que cuando ya lleguemos superamos 80 casos en un día entonces claro ahí ya sí se nota pero manteniendo nuestros niveles siempre va a haber número de altas que más o menos ayuden a mantenernos en este nivel que por cierto hoy es jueves hoy es día del consejo de gobierno hoy habrá una rueda de prensa posterior como siempre hacen desde el gobierno de Canarias para actualizar la información sanitaria de cada una de las islas pero ya se ha adelantado de que no se prevén cambios de niveles porque la situación más o menos pues se ha mantenido igual con eso de las altas y demás pero la realidad es que en Canarias en el conjunto de Canarias la situación sigue bastante crítica ayer 800 nuevos positivos de esos 800 pues Tenerife y Gran Canaria siguen llevándose el gran peso Tenerife 375 y Gran Canaria 362 ojo con Fuerteventura también Fuerteventura también lo hemos dicho el repunte que ha habido y que no no han podido controlarlo siempre al principio hablábamos que decíamos no es que Fuerteventura es tan larga que bueno que no hay esa movilidad de personas como pasa en Lanzarote que tú te puedes ir a Playa Blanca por la noche de fiesta y al día siguiente a Costa Teguise en Fuerteventura a la distancia pero en este caso no se está cumpliendo eso que nosotros habíamos dicho que podía ser una de las razones por las que Fuerteventura en el principio de la pandemia no tuviesen prácticamente ningún caso y nosotros tuviésemos que llegamos a tener los mil hay que recordarlo superamos creo que llegamos a superar los mil los mil casos activos entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo y lo peor de todo esto tenemos que seguir acordándonos de esas personas que siguen en la unidad de cuidados intensivos que en el caso de Canarias son 91 actualmente 90 90 personas actualmente en la UBI con lo cual evidentemente siempre corren mayor riesgo y de ahí después vienen desafortunadamente los fallecimientos que fueron sin ir más lejos ayer dos los dos en Gran Canaria así que es cierto de dos personas que estaban hospitalizadas y que tenían distintas patologías previas pero bueno si hablamos de los 90 y algo y se lo pueden ver en Biosfera Digital que lo tenemos que el 89 creo 86 el 86% de esas personas no están vacunadas o no en el momento del ingreso no estaban vacunadas vemos la importancia cuando hablamos de ayer también sacamos la noticia del joven que bueno que también joven de 39 años deportista que acabó en la UBI es decir que está claro que el COVID no mira la edad y si mira muy importante si mira si está vacunado o no está vacunado eso si lo estamos viendo es decir aquellas personas que no están vacunadas están teniendo más problemas ahora mismo problemas médicos que aquellas personas que tienen las dos dosis de vacuna ahí estamos viendo la noticia del joven es cierto que la pusimos ayer porque una vez más desde los medios pues lo que intentamos al final nuestra bola es intentar concienciar de la situación a pesar de que a estas alturas ya deberíamos de estar concienciados y si que es cierto no podemos generalizar porque hay gente que no se ha podido vacunar pues por distintas alergias o porque no ha podido por lo que sea acudir en ese momento a su cita pero en cualquier caso que desde que puedan se vacunen este joven lo decía joven de 39 años deportista que acabó en la UBI entre otras cosas decía que jamás se esperaba que él una persona con salud que no tenía patología acabase en la unidad de cuidados intensivos bien pues ahí lo tenemos es una historia que debemos meter sí que es cierto que él decía precisamente que le habían dado cita para el mes de agosto pero que podría haber acudido antes a esa cita masiva de que podías acudir sin cita y demás entonces claro por no hacerlo precisamente y no vacunarse en su momento pues acabó recordemos que ahora que los mayores de 12 años no tienen que esperar a que le llamen puede llamar a un centro de salud prácticamente sin cita ir a vacunarte y hablaba de la contradicción esta de gente que no quiere vacunarse con la situación que pasa en otros países que no tienen precisamente también en el digital sacamos sacamos hoy las donaciones que va a hacer España de casi 7 millones de dosis a Perú Guatemala Paraguay Nicaragua que si lo están pasando mal es decir estamos de un lado las sociedades mal llamadas ricas que podemos permitirnos el lujo de decir no yo no me vacuno y hay otras sociedades que están ahora mismo que no tienen absolutamente nada y tienen que vivir de la generosidad de los otros países de hecho con el tema de la tercera vacuna se está hablando también de la Organización Mundial de la Salud que está pidiendo a los países ricos una moratoria es decir que no administremos nosotros la tercera vacuna hasta que por lo menos una parte de la población mundial tenga una vacuna no dos ni tres sino una vacuna eso nos lo ha comentado en varias ocasiones Amos García que nos ha dicho precisamente el problema de aquellos países que no tienen la misma posibilidad que pues estamos teniendo nosotros ahora mismo y otros tantos de poder obtener la vacuna con lo cual creo que evidentemente volvemos a un tema que es no solo el aspecto sino eterno el tema de la desigualdad y por eso precisamente no entiendo la poca empatía y la poca generosidad de la gente porque volvemos a lo mismo de ayer no me da la gana de vacunarme ni de ponerme la mascarilla soy negacionista pero si que si me enfermo evidentemente tengo que tener disponible una cama del hospital Estamos hablando que unos pocos países tienen prácticamente el 90% de toda la vacuna con lo que estamos hablando de continentes enteros como África que prácticamente a excepción de 3-4 países que son los más pudientes los demás casi no tienen nada entonces creo que tenemos también a veces que reflexionar sobre eso es decir yo no mi dosis o incluso de forma de no que mi dosis se la den a un país pobre yo creo que ese tipo de comentarios tenemos que ponerlo no en cuarentena sino hacernos reflexionar de que no podemos vivir de esta manera tenemos que ser una sociedad mucho más yo iba a decir mucho más generosa 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 claro por supuesto hace falta y mucho y más en esta circunstancia y ayer era miércoles decía que hoy es día de consejo de gobierno para analizar la situación epidemiológica de cada isla ayer miércoles se analizaban y se contaban los brotes mingo en Lanzarote nueve brotes la última semana uno y el más numeroso es de ocho personas sí después hay un educativo de seis creo que es yo me imagino que será educativo podría ser algún me imagino pues alguna academia o algo así porque si colegios no hay decía uno educativo afortunadamente lo insiste los brotes suelen ser menores de diez personas entonces bueno estamos controlando los lanzamientos de las islas ahora mismo que los brotes son los menos numerosos con lo que bueno estamos teniendo esa suerte pero hay que insistir en cumplir el hecho de que esté vacunado no significa que cuando esté con gente o en determinados lugares en el que sabes que no va a haber distancia social ponerse la mascarilla desde luego es así porque a pesar de que en Lanzarote tenemos esos nueve brotes con más números de ocho personas en Canarias se notificaban 260 y esos 260 tienen 1179 personas asociadas a todo brote con lo cual 1179 nuevos contagios asociados a estos brotes la mayoría de los brotes como hemos comentado tantísimas veces pues son sociales y familiares y luego ya después pues laborales deportivos y educativos en fin pues responsabilidad que es lo que toca muchas veces es cierto que un brote es muy difícil de evitar por el hecho de que ya conocemos desde el principio que brote se denomina brote a partir de tres personas con lo cual la más mínima que estés lo tengas y vayas a casa o lo tengas y quedes con dos amigos pues ya es un brote hay brotes inevitables estamos con un virus que por mucho que tampoco no vamos a decir que no nos va a tocar a ninguno si nos puede tocar lo que sí evidentemente hay que poner los remedios y sobre todo si estás notificarlo porque hay mucha gente que no lo quiere notificar que eso también es uno de los graves problemas notificarlo para que las autoridades los rastreadores puedan hacer su trabajo y decir los contactos que sabemos que muchas veces se está mintiendo descaradamente o no se quiere decir dónde has estado por el miedo a que si has hecho una fiesta ilegal todo ese tipo de cosas hay que decir la verdad sobre todo porque eso es fundamental las primeras horas para poder atajar el brote exacto totalmente de acuerdo y de ahí la labor tan comiable que han hecho los rastreadores desde el principio de la pandemia pasamos a otro tema que no deja de tener que ver con la COVID-19 mismo yo imagino que te habrás enterado de la polémica que hay con las embarazadas al principio se decía que bueno que en principio esperasen que no se vacunasen ahora resulta que tienen que vacunarse porque son población de riesgo de hecho se han puesto algunas de ellas muy malitas incluso ha fallecido no sé si te has enterado o no lo cierto es que inevitablemente pues tienen muchas dudas ahora mismo mejor que yo que hablen los expertos que hablen los expertos sí, sí, sí de hecho eso es lo que hacemos nosotros nosotros en esto no somos expertos ni muchísimos de nosotros con lo que acudimos a ellos ayer hablamos tuvimos la suerte de hablar con Víctor matrona de atención primaria de Lanzarote y nos resolvía todas las dudas en torno a este tema pues mira cuando empezamos con el programa de vacunación a finales del año pasado principios de este año sí que es cierto que la población de mujeres embarazadas y mujeres que dan el pecho estaba excluida de esta vacunación y esto era porque no teníamos datos suficientes como para asegurarnos de que esta vacunación por un lado era efectiva y por otro lado era segura con el paso de los meses que ya hemos visto pues que se han ido vacunando mujeres embarazadas o mujeres que estaban dando el pecho en ese momento hemos visto porque esta vacuna efectivamente es efectiva frente sigue siendo efectiva frente al coronavirus y que es segura que no tiene ninguna repercusión negativa ni para la madre ni para el embarazo ni para el bebé ni para el feto ni para el recién nacido entonces actualmente las recomendaciones son de que las mujeres embarazadas y que dan el pecho deben vacunarse según su rango de edad cuando le toque por edad pues deben vacunarse con esta vacuna normalmente son las vacunas que están autorizadas son las de ARNM que son Pfizer o Moderna normalmente se pone Pfizer en la mayoría de casos y es importante recalcar esto porque las mujeres embarazadas en concreto sí que podemos considerar que son población de riesgo frente al COVID-19 tienen un riesgo un poquito más aumentado de pasar la enfermedad con sus fases más graves y también tienen un poquito más de riesgo de ingreso en UCI esto es importante tenerlo en cuenta y desde aquí animo a todas las mujeres que estén embarazadas o que estén dando el pecho que entiendo que puedan tener dudas que pueden tener cierto miedo cierta inseguridad pues animo a que consulten a sus profesionales sanitarios que pidan cuáles son las recomendaciones más actuales y que en base a eso tomen la decisión de vacunarse o no por supuesto la vacunación es un acto voluntario un acto libre pero por supuesto que es muy recomendable en mujeres embarazadas y que dan el pecho de hecho hay algunos estudios recientes que están viendo que a través de la leche materna no se pasan los componentes de la vacuna pero sí se pasan las defensas los anticuerpos que la madre crea y es como si digamos estuviésemos vacunando de forma natural a ese recién nacido o a ese niño o a esa niña sin los pequeños riesgos que puede suponer la vacunación y otra cosa importante es que los posibles efectos aversos o efectos secundarios entre comillas que pudiese tener la vacuna en las mujeres embarazadas y mujeres que dan el pecho son los mismos que la población general pueden dar pequeñas reacciones locales dolor en el brazo fiebre dolor de cabeza etcétera etcétera como cualquier otra vacuna y es importante saber que estos pequeños efectos adversos no llegan a tener nunca ninguna repercusión negativa de cara al embarazo ni de cara a la lactancia bueno pues ya lo hemos visto yo creo que resuelve muchísimas dudas conclusión seguimos en la misma línea la vacuna es segura también para las embarazadas que se recomienda además se pone especial énfasis en que acudan a vacunarse porque se ha dicho que ya es población de riesgo hombre ya hay que entender el miedo cuando una mujer está embarazada tiene miedo por cualquier cosa pues siempre siempre estás asustado y en este caso yo creo que el miedo todavía se intensifica aún más porque es un virus desconocido no lo mismo que te digan pues tienes que vacunarte contra la gripe entonces claro hay que entender pero yo creo que hay que también hacer caso hasta ahora las pautas que nos han ido dando por lo menos el tema de la vacunación se han ido cumpliendo y sobre todo cuando es una población de riesgo se está viendo precisamente que a los que le está haciendo más daño es a las personas que nos han vacunado entonces bueno que se sienten tranquilamente como bien decía como bien decía él que acudan a sus pues sanitarios de confianza a sus médicos y que lo consulten pero bueno ya al principio nos ha resuelto dudas parece que la vacuna es efectiva también para ellas con lo cual hemos visto Víctor Romero poner matrona no es que no hayamos nosotros tenido una falta de ortografía porque mucha gente le puede llamar la atención matrona 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 para hombre y para mujer así es sí 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 bueno por cierto les anuncio ya como ven Víctor nos ha aclarado muchísimas dudas en este caso en torno a la vacunación y las embarazadas lo hemos entrevistado en profundidad tranquilamente porque esta semana para todos aquellos que no sepan es la semana de la lactancia materna y también hay muchas lagunas en torno a este tema pues nosotros lo hemos entrevistado en profundidad ya les anuncio que la tendremos mañana se emitirá mañana la entrevista para que estén con todos nosotros y ahora sí Mingo ya nos despedimos y pasamos no nos despedimos del programa pasamos a la entrevista con el concejal de policía del ayuntamiento de Recife Alfredo Mendoza después de este pequeño vídeo de empresa el verano ha llegado a TULS el espacio del bricolaje y ferretería de industrias rosa visita la sección más veraniega de TULS donde encontrarás muebles de terraza y una amplia exposición de barbacoas con todo lo necesario para disfrutar de la época estival en TULS podrás elegir también casetas de campaña colchonetas kayaks y embarcaciones hinchables que te permitirán vivir un refrescante verano además en TULS encontrarás jacuzzis y piscinas y todo lo necesario para su ideal funcionamiento vive tu mejor verano en TULS bueno pues y ahora sí pasamos como llevamos anunciando desde el comienzo del programa con la entrevista que tenemos en el día de hoy en este caso es con el concejal de policía y también de festejo del ayuntamiento de Arrecife Alfredo Mendoza muy buenas tardes Alfredo y muchas gracias por estar en una ocasión con nosotros bueno si le parece ya que unimos de hablar un poquito de la actualidad de los datos de la COVID-19 en Lanzarote y de los comportamientos que todavía hay de forma irresponsable por parte de mucha gente lo trasladamos a la capital a Arrecife últimamente ha habido ha sido noticia ha habido muchas quejas por parte de los vecinos especialmente de la zona de Charco pero también en otros puntos negros como suele decirse de la capital ¿qué datos se manejan desde el ayuntamiento? ¿consejal? ¿ha aumentado la delincuencia? ¿qué es lo que se conoce en este aspecto? bueno pues efectivamente como bien estamos siendo testigos de lo que sucede en algunas zonas de Arrecife sobre todo en el Charco pero no solo en el Charco es una cuestión que veníamos ya advirtiendo o valorando desde la policía local que este tipo de comportamientos podían sucederse pero no con la magnitud a lo mejor que estamos viendo o los actos incívicos que estamos viendo en el entorno del Charco hay que entender hay que entender y poner en contexto que la población viene de un periodo en el que llevamos prácticamente un año y medio pues entre los estados de alarma y las restricciones en cuanto a los horarios de cierre de los establecimientos pues con la necesidad de tener establecer relaciones sociales si está claro que lo que tenemos que tener es respetar los momentos de cada uno y sobre todo la convivencia en los entornos y en un entorno como el que tenemos en el Charco de la policía local ya bien digo lo teníamos previsto y lo que se ha hecho es incrementar en algunas zonas en concreto en el Charco hemos establecido ciertos operativos para poder un poco mitigar estas actividades incívicas que se están produciendo y yo quiero también agradecer a los vecinos sobre todo la paciencia y el aguante que han tenido porque si es cierto que esto es una actividad que se ha venido desarrollando en el entorno del Charco desde finales de mayo hasta esta fecha y estamos intentando desde la administración desde el Ayuntamiento poner todo desde nuestra parte para poder un poco mitigar esta situación y erradicar en cierta medida lo que sucede en los aledaños al Charco que es lo que está preocupando realmente Entiendo por tanto que prevén aumentar la vigilancia dentro de lo que se puede dentro de la capacidad que tenga ahora mismo el Ayuntamiento y no sé si se montará algún operativo especial de cara a las próximas semanas Sí, la cuestión nosotros hemos realizado desde mayo hasta esta fecha hemos hecho seis intervenciones en concreto con denuncias no solo a establecimientos de la zona sino también a ciudadanos y tres operativos específicos de control de actos incívicos en cuanto al consumo de alcohol en la vía pública y situaciones que nos corresponden a la actual situación sanitaria evidentemente este fin de semana vamos a volver a estar en el Charco con un mayor número de efectivos prácticamente casi todas las semanas acudimos a llamadas de vecinos a lo mejor a todas las que realmente recibimos porque son muchas pero no acudimos con el número de efectivos que realmente requiere una actuación policial en un entorno donde hay 500 600 personas con una manifestación social como la que podemos estar entonces siempre es mejor ir con mayor número de efectivos que puedan controlar cualquier situación que se pueda descontrolar entonces van a lo mejor dos parejas una pareja o dos parejas de policías locales a modo de disuadir lo que esté sucediendo allí este fin de semana vamos a intentar incrementar el número de agentes en la zona para poder ser más contundentes si cabe con nuestra respuesta e intentar conciliar lo que es la vida de ocio y que se genera en torno al charco con la conciliación del sueño y el descanso de los vecinos que también merecen si pues mucha gente se puede preguntar bueno tampoco a ver estoy diciendo desde el punto de vista tampoco es tan difícil si los problemas se producen desde las 11 de la noche hasta las 3 o las 4 de la madrugada porque no es en ese momento cuando sale la policía a la calle correcto es en esa línea en la que vamos a trabajar efectivamente lo ideal sería contar con un número de agentes únicamente y exclusivamente para esa franja horaria pero no ha sido posible somos unas fechas también un poco complicadas para gestionar el número de agentes que necesitamos en esa zona pero si en los operativos específicos que hemos puesto en varias ocasiones en la zona del charco se ha establecido una franja horaria donde hay mayor actividad que es a partir de las 8 de la tarde hasta el cierre a partir de las 12 en este caso en el nivel 2 están cerrando los establecimientos pues mantenemos una unidad de policía exclusivamente hasta las 3 de la mañana 4 de la mañana para un poco controlar lo que sucede después del cierre que es cuando quizá hay más dificultad en la zona del charco en concreto claro porque muchas veces es cierto en este caso y usted mismo lo ha dicho en el recife ahora mismo se carece de efectivos de seguridad en cuanto a la policía es algo en lo que siempre han comentado que se está trabajando pero claro a la hora de por ejemplo un botellón que muchas veces se han llegado a juntar en el caso del recinto cientos de personas una pareja de policía al final se ve incapaz no sé cuáles cuáles son los principales actos que se están encontrando botellones tema de no sé de tráfico también peleas con qué lidia la policía en este caso tenemos que entender que una vez que se levanta el estado de alarma nos encontramos con una ciudad tal y como era Recife con su actividad delictiva irregularidades en el tráfico como era en el 2019 y es una ciudad grande es una ciudad de 65.000 habitantes que tiene problemas de tráfico problemas de violencia de género problemas de robo si existen los problemas que hay en una ciudad grande como Recife y a todo eso hay que añadirle que se están proliferando fiestas privadas en casas en establecimientos que no están autorizados para estar más allá de ciertos horarios en lo que está sucediendo con los botellones que son espontáneos pero más o menos tenemos localizadas las zonas entonces con todo eso tenemos que hacer un mapa de lo que sucede en Recife y maximizar el número de recursos que tenemos en la policía local recursos humanos y si quiero decir que contamos con una estrecha colaboración con la policía nacional también en la que lo que intentamos es que los pocos agentes que tiene la policía nacional con los pocos que podamos tener la policía local llegar a tener un número de efectivos que puedan hacer frente en ciertas épocas del año en ciertas fechas o en ciertos días como un mes o los fines de semana tener la mayor cobertura posible en un entorno que cada vez demanda más presencia de seguridad policial pero bueno yo creo que es un problema que tenemos no solo a Recife sino en todos los grandes municipios del país tienen problemas con el número de efectivos policiales a lo que nos tenemos que someter ahora con una situación que no es normal dado que ustedes ven las noticias a diario es como abrimos todos los telediarios a nivel nacional con algún problema de botellones actos violentos contra personas que ya digo es una situación que esperábamos que sabíamos que podía pasar esto y a lo que estamos intentando hacer frente de la mejor manera de todas formas el charco de San Ginés está claro que se ha convertido en la nueva zona de ocio de Arrecife no va a ser un problema que se acabe con cuatro dispositivos o con cuatro operativos el ayuntamiento porque claro los vecinos están acostumbrados también en vivir en una zona que hasta ahora era muy tranquila además de una zona privilegiada era una zona que por la noche descansaba no sé yo si el ayuntamiento baraja que se puede hacer en el charque para conciliar zona de ocio y vecino coincido plenamente efectivamente yo creo que el charco es una zona que hemos concebido todos años atrás como una zona idílica para el ocio nocturno pero un ocio moderado tranquilo como el que ya existía y también tengo que decir que los vecinos son los que ellos ya dicen que llevan años conviviendo con este tipo de ocio este modelo de ocio que se genera en el charco y hasta la fecha no los habíamos oído ninguna reclamación al respecto si había las regulaciones de limpieza después de los fines de semana y demás pero nada como lo que estamos viendo ahora entonces yo creo que la línea del ayuntamiento al margen de que podamos establecer cuatro o cinco operativos policiales para ir controlando estas manifestaciones espontáneas que surgen después del cierre de los locales tenemos que buscar alternativas primero alternativas al ocio al ocio juvenil sobre todo que es el que se está manifestando en mayor medida ahora en la zona y aplicar yo creo que una de las cuestiones que ya estamos en marcha estamos en marcha con una ordenanza de uso de nuestro litoral que recoge también como no el uso del espacio del charco y el entorno del charco en el que tenemos que proteger hay ordenanzas como bien sabemos de uso de la vida pública que en su día inicialmente pues el ayuntamiento abrió un poco la mano para que aquellos comercios de la hostelería pudieran ampliar sus terrazas para ampliar la capacidad de aforo en el exterior y todo eso tendrá que volver a la normalidad lo antes posible una vez que vayamos entrando en la normalidad en el día a día después de toda esta situación sanitaria que estamos viviendo tendremos que recuperarlo y nuestra ordenanza del litoral deje de estar y ahora mismo está en fase inicial y en cuanto esté aprobada definitivamente pues tendremos que empezar a aplicar ciertas cuestiones que regulan cuestiones básicas como el uso de la vida pública en la zona del charco la iluminación que se debe tener en el charco y evidentemente adaptarnos a las ordenanzas de ruido que tenemos actualmente para hacer cumplir aquellos establecimientos que no están cumpliendo con la actividad hostelera que se venía desarrollando en el charco pues que cumplan y que evidentemente pues no convirtamos el charco en una discoteca o en algo que a lo mejor nadie quiere sino un lugar de ocio que sea como el que conocíamos hace un año y medio o hace seis meses perdón una cosa es que tú vayas a un restaurante a cenar y otra cosa que después a partir de las doce los restaurantes se conviertan en terrazas para tomar copas que eso es quizás es cuando empiezan a venir los problemas por eso ahí es donde quizás tengamos que actuar como administración qué tipo de ocio queremos que se desarrolle en el charco y qué alternativas le damos a los empresarios del ocio nocturno para que puedan también desarrollar su actividad si no en el charco en otro lugar de la ciudad o buscar alternativas a ese ocio que creo yo entiendo bajo mi punto de vista no debiera desarrollar el charco el charco tenía un ocio y estaba controlado lo que sucedía en torno a la restauración y yo creo que era hace muy poco veíamos como la gente acudía pero no sucedía esto que está sucediendo ahora y a ver si podemos desde el punto de vista de la administración poder enderezar esta situación y que no y que no tengamos ningún problema como los que estamos teniendo en las calles de daño de todos modos yo creo que no se puede como estamos comentando precisamente no se puede achacar a los comercios a los restaurantes a los bares y demás porque muchas veces no siempre desafortunadamente pero la gran mayoría yo creo que intenta cumplir con las medidas de seguridad que se corresponden ahora mismo con la actual pandemia pero lo que ocurre mayoritariamente es fuera en los alrededores de esos comercios y esos restaurantes que yo insisto tampoco creo que y lo hemos dicho y comentado varias veces no creo que haga falta que tengamos a un policía detrás nuestra constantemente para saber lo que debemos y no debemos hacer pero bueno lamentablemente estamos viendo es una cuestión de todo aportar todo nuestro grano de arena la administración pública hasta donde pueda llegar y los ciudadanos pues hay que tener un cierto grado de civismo que tenemos que saber que convivimos con más personas que yo he de decir que lo comentaba conmigo fuera de cámara porque he escuchado de distintas personas hablar sobre sobre el tema porque la realidad es la realidad la mayoría de esas personas son gente joven incluso menores yo discrepo un poco con el tema de lo de la educación que es un debate que también se ha abierto después de todo esto lamentablemente muchas veces la educación desde casa se intenta se intenta se intenta pero al final como bien dices acabamos de salir de una pandemia bueno acabamos de salir no hemos salido pero después del confinamiento digámoslo así muchos jóvenes quieren salir y hombre no siempre los padres saben lo que se hace quiero decir en casa yo creo que muchas veces se intenta no siempre y no se consigue que es otro debate que se ha abierto eso es un debate yo creo que hoy precisamente lo hablábamos esta mañana creo que es una cuestión que tenemos que mirarnos vernos nosotros como sociedad no como sociedad conejera sino como sociedad española porque vemos que esto que sucede en la recife no es muy diferente a lo que está sucediendo en Valencia en Barcelona en Madrid en Gran Canaria sucede en todos lados entonces tenemos que vernos en qué han follado como sociedad para que se produzcan actos incívicos de esta magnitud y actos intolerantes como los que hemos visto y graves en otros territorios entonces yo creo que es una cuestión de educación pero a nivel general no una cuestión que salga de las casas y de los hogares de cada uno exacto estoy totalmente de acuerdo porque lo digo porque eso muchas veces se ve a actuaciones de determinados grupos de jóvenes y siempre la frase es ¿dónde estarán los padres? pues es que oye a lo mejor ese joven le dijo a su padre que se iba a quedar a casa de un amigo quiero decir en fin discrepe un poco con eso de que recaiga toda la responsabilidad sobre los padres y no soy madre pero lo considero así de todos modos Alfredo usted ha dicho en muchas ocasiones que a pesar de que hay carencias actualmente en lo que es la policía desde el local de Arrecife nada tiene que ver bueno poco o nada tiene que ver la policía actual con la que usted se encontró al llegar al ayuntamiento sí efectivamente nosotros cuando llegamos a esta legislatura al principio de esta legislatura vimos como había ciertas carencias en la policía local carencias de recursos técnicos hacia la policía elementos como comunicación emisoras vehículos uniformidad había ciertas carencias y yo recuerdo también aquel entonces que los sindicatos policiales pues nos daban a los políticos un tirón de oreja porque vengan por la salud y la garantía del trabajo de los policías evidentemente en estos dos años yo creo que hemos mejorado muchísimo en ese aspecto y me gustaría decir que a nivel local somos la de las policías locales en Lanzarote mejores equipadas hemos adquirido muchísimos equipos nuevos de última generación como se puede decir y ahora lo que sí estamos trabajando después de todas esas adquisiciones en incrementar el número de agentes en plantilla hemos incrementado con 8 agentes de la escala básica y tenemos que seguir en esa línea son pocos para Arrecife pero hay que entender que también esos 8 que se incorporan van cubriendo bajas que se van jubilando y estamos en la línea de poder incrementar el número de agentes en los próximos años también gracias a un convenio firmado con la FECAM para el desarrollo de las oposiciones de policía local que yo creo que va a ser un antes y un después Sí, porque hasta ahora eran los propios ayuntamientos los que organizaban las oposiciones y muchas veces habían impugnaciones con lo que al final para que fueran para nombrar 3 o 4 policías se les daba 3 o 4 años sin exagerar Era un procedimiento muy engorroso permítame la expresión desde el punto de vista administrativo los recursos humanos de la administración pues están siempre sobresaturados de trabajo y para una administración como Arrecife era un poco complicado establecer un procedimiento pues como un concurso de oposición de policía local yo creo que con este convenio al que nos hemos adherido nos vamos a vamos a ver un antes y después en la agilidad del procedimiento vamos a hacer la convocatoria de oferta de empleo público desde el ayuntamiento con las plazas que necesitemos con las que podemos establecer en nuestro presupuesto y a partir de ahí el proceso de concurso de oposición es más sencillo Y usted hablaba de material pero bueno la gran asignatura también es el nuevo cuartelillo que mira que bueno las palomas son las únicas que están ahora mismo en ese lado porque el ayuntamiento viene año tras año diciendo que en este mandato en este mandato pero yo Mira el cuartel fue también una de las cuestiones que yo me planteé en la hora de ruta cuando entré a gobernar lo traté con la alcaldía se iban a asignar partidas presupuestarias llegamos en 2019 empezamos a elaborar el presupuesto del 2020 y nos aparece el famoso COVID tenemos que reestructurar todos los presupuestos la partida económica que teníamos para eso se tuvo que posponer al 21 lo hemos hecho así tenemos nuestra partida económica para financiar el cuartel ya tenemos el proyecto en el ayuntamiento ya estamos con el final de la redacción de los pliegos yo espero si todo sale bien iniciar el proceso de adjudicación y licitación a lo largo de este año y antes del 31 de diciembre tener culminado el trámite administrativo y la adjudicación de la obra queremos que todos los plazos sean eso y sería ya pues quizás quizás a lo mejor donde nos pondríamos con lo que hemos cumplido en esta legislatura yo le preguntaba Alfredo por esa evolución que usted comenta a positivo desde que desde que llegó al ayuntamiento ayer nosotros teníamos aquí a Echede Eugenio portavoz precisamente de coalición canaria del ayuntamiento de Arrecife si le parece me gustaría que escuchásemos un pequeño corte que tenemos de él precisamente hablando de la policía local de Arrecife en su línea de oposición lo escuchamos que creo que lo tenemos y ahora lo comentamos una de las grandes carencias y negar la evidencia sería ridículo y además estaríamos faltando la verdad hay cosas que han mejorado en Arrecife no muchas no las importantes pero algunas cositas han conseguido mejorar pero las importantes y una de ellas es la seguridad lejos de mejorar ha ido peor tenemos los peores datos de seguridad de la ciudad de los últimos 20 años no lo digo yo basta con abrir cualquier digital abrir cualquier periódico y ver los problemas que están teniendo en casas ocupadas con vecinos que se enganchan al alumbrado público y que hacen escándalo y que están desfavoreciendo la convivencia los botellones en la zona de San Francisco Javier o en el propio recinto ferial las carreras de coches los no respetos de algunas actividades a los horarios de apertura y de cierre y todo esto está ocurriendo en Arrecife si a eso sumamos que tenemos una zona de ocio como es el Charco San Ginés un lugar privilegiado un sector de restauración súper comprometido con una calidad y un gusto por hacer las cosas bien y resulta no es que haya pocos policías o no es que no tengan coches es que no destinan turnos de la policía en los días que sabes que el charco está lleno a patrullar esa zona es que hay noches en las que en Arrecife hay una pareja de la policía local y uno de ellos tiene que estar en el teléfono y cuando hablamos de hacer mejor las cosas es que por ejemplo se paguen horas extras a la policía no les pagan horas extras a la policía porque no han sido capaces de gestionar el proceso administrativo por poner un ejemplo cuando hablamos de que son pocos efectivos muy bien pero porque tienes cuatro parejas por la mañana y una por la noche es un problema organizativo bueno no sé por dónde quiere empezar dice peores datos de seguridad que no se le pagan horas extras que no se reparten bien los efectivos en cuanto a los peores datos de seguridad yo simplemente remito a la información del ministerio hay una página que es accesible podemos acceder y vemos que Arrecife pese a todo este caos que ha planteado el líder de la oposición sigue siendo una de las ciudades más seguras y eso tenemos que agradecerlo también no solo a los ciudadanos que evidentemente estas manifestaciones son muy localizadas sabemos dónde están podemos actuar sobre ellas y son no solo la generalidad de la población de Arrecife entiendo que son dos o tres descerebrados que se dedican a hacer estas cosas y por eso no va a pagar la totalidad de la ciudad y los datos de seguridad en Arrecife nos dicen que seguimos siendo una de las ciudades más seguras de España del territorio nacional y eso es gracias al trabajo de la policía local somos poquitos pero nos remediamos como decía el refrán somos pocos agentes pero somos capaces de atender innumerables llamadas de vecinos que tienen problemas graves problemas serios de seguridad a los que se tratan y se acuden no quiero decir que estos que estamos viendo en las redes sociales en los digitales sean menos serios son problemas serios también que tiene la población que quizá a lo mejor se ven más agravadas por un periodo de tiempo también que también hay que apuntarlo es un dato anotar es un periodo estival en que los agentes de policía local han estado un año también prácticamente sin permisos y vacaciones y se ha intentado normalizar ahora estamos intentando empezar a sacar a que vayan saliendo cogiendo vacaciones y también eso se nota en la merma del número de agentes de policía local en cuanto a lo demás pues es una labor de oposición que evidentemente tendrá que hacer de alguna de las maneras y ya digo las horas de la policía local él como concejal de la corporación tiene acceso sin ningún tipo de problema y verá que se han pagado horas extras en el año 2019 en el año 2020 se pagaron horas extras en este año también hemos pagado horas extras los operativos que se organizan específicamente cuando vemos 10, 12, 16 policías locales actuando en una misma zona se hace con horas extras para poder duplicar el número de agentes en una plantilla que como todos sabemos no es nada nuevo es escasa el número de policías adecuado para Arrecife es de 147 actualmente la plantilla de Arrecife es de 79 y con 79 policías locales tenemos que deducir las bajas permisos vacaciones turnos porque hay que rotar turnos de 24 horas entonces evidentemente la carencia de policías va a ser siempre pero es histórica no solamente en Arrecife cualquier otra policía local está siempre trabajando por debajo de los ratios que necesita para poder tener una policía a mí me gustaría tener grupos de intervención social grupos de intervención animal grupos como teníamos todo eso hemos tenido que prescindir de eso ha sido una decisión política muy complicada para mí para poder tener el mayor número de agentes en la calle actualmente efectivamente como dice hay noches que hay dos agentes de policías locales pero es que tenemos a otros 4 o 5 de la unidad de seguridad ciudadana aquellos famosos vestidos de negro que decíamos tengo que agradecerles a ellos también el sacrificio que han hecho en su unidad ellos tenían una unidad de 10 agentes que hemos dividido en 2 grupos de 5 agentes para dar cobertura a las noches de recife en fin son cuestiones en un posicionamiento de la oposición evidentemente ellos tienen que sacar a la luz lo que quizás creo que les van a dar más rédito político pero no creo que sea la línea de trabajo que estamos llevando desde el grupo de gobierno además creo que muchas veces el tema de la policía es que hay que ponerse en el lugar porque ya sabemos que con la policía siempre ha habido mucha polémica con vídeos con muchísimas cosas pero claro es que no es nada fácil lidiar con esas personas que están en esas situaciones quiero decir al final es la seguridad y a todo el mundo le gusta que le respeten a todos nosotros a mí me gusta que me respeten como periodista y a ellos le gusta que le respeten como cuerpos de seguridad que son y son situaciones complicadas la policía no genera noticias amables la policía siempre va a generar noticias de este tipo hay actuaciones muy buenas estos días hablaba con miembros de la policía local que hicieron un operativo y salvaron la vida a un ciudadano eso no sale en los medios y eso lo hace la policía local de Recife y hay muchas más actuaciones que la policía local hace un trabajo discreto silencioso callado pero lo hace evidentemente cuando hay una noticia mala o una noticia que es desagradable va a eclisar las 6 o 7 actuaciones policiales correctas y que se han hecho yo creo que en la medida de proteger y velar por la seguridad nacional también le voy a decir Alfredo que en ese caso yo he de decir que si nos trasladasen las noticias buenas encantadísimos también las publicaríamos pero a veces también se agradecería a ver no voy a decir transparencia porque estoy de acuerdo con que a veces puede rozar el tema privado y demás efectivamente pero un poco por encima se agradecería hacia nosotros los medios de comunicación porque yo vamos encantadísima hablo mi nombre y creo que en nombre de todos los periodistas lo trasladaríamos encantadísima las actuaciones de la policía son actuaciones policiales evidentemente llevan siempre un grado de discreción detrás y ellos asumen el grado de discreción que necesitan las actividades policiales porque a ellos también les afecta el verse en los medios de comunicación constantemente con noticias de este tipo yo creo que ellos su trabajo y su labor la reconocen ellos mismos y se la reconoce yo creo que yo como concejal y el entorno del grupo de gobierno pero evidentemente habrá que visibilizar siempre alguna que otra vez siempre filtramos o pasamos alguna noticia amable agradable de la policía local alguna actuación pero no es lo normal lo normal siempre es que las noticias de la policía local nunca van asociadas a buenas noticias siempre que se pueda nosotros estaremos encantados de dar también las buenas y Alfredo fiestas yo creo que es lo que nos queda vamos a seguir de fiestas pero más amables porque llegan las fiestas de San Ginés pero tenemos pendiente ahí lo de siempre cada vez que vamos a organizar algo una boda un bautizo un tenderete siempre tenemos el COVID detrás en este caso los niveles me imagino que el ayuntamiento también cuenta cómo va a ser esa evolución de la hemos planteado la verdad que el personal de festejo se tira mal a la cabeza porque hemos planteado prácticamente dos escenarios estamos trabajando con el segundo quizás el más restrictivo en cuanto a las fiestas que podíamos celebrar empezamos a planificar unas fiestas por allá por el mes de enero con unas fiestas más abiertas unas fiestas de participación ciudadana donde los vecinos pueden participar de ciertos actos pero hemos decidido última hora pues en base a la situación de nivel 2 y ver cómo evolucionan nuestras islas mayores hacer unas fiestas más controladas el año pasado hacíamos un pregón y un acto religioso únicamente este año a margen de esos dos actos vamos a hacer actuaciones en espacios cerrados en donde podamos controlar el aforo y el acceso porque la experiencia en estos meses atrás nos dice que esos actos controlados en teatros o en recintos cerrados nos dicen que podemos controlar muy bien la gente que entra en los aforos y evitar brotes o contagios y una de las premisas que nos hemos puesto para organizar y desde el punto de vista político que es quien toma las decisiones al final ha sido esas cuestiones siempre mirar a la evolución sanitaria como va evolucionando el panorama en la isla a nivel sanitario y que nuestra premisa tiene que estar en proteger pues el sector turístico que es el que nos da de comer el que tiene que salir en septiembre una vez que pase este periodo estival de agosto que estamos viendo como nos visita el turismo nacional ver si nosotros podemos mantener con los índices de contagios que tenemos y la incidencia acumulada podemos llegar a tener nuestra isla pues en disposición de recibir ese turismo que estamos esperando y entonces no queremos ser partícipes a lo mejor de un brote de contagios porque como he dicho en otros sitios cada vez que en el recife se celebra algo el éxito de convocatoria es evidente y cualquier acto que celebremos en la calle o en un espacio abierto supone una congregación de 2.000 3.000 personas y desde el punto de vista de la seguridad volviendo otra vez a la policía local es muy difícil de controlar que haya que se cumpla sí de 2.000 3.000 incluso cuando eran los fuegos de San Ginés había más de 10.000 personas en la calle acá voy a dar un ejemplo que la gente puede decir ¿por qué no hacemos fuego? claro el problema no son los fuegos el problema es que la gente después quiere ir a verlos y no se puede controlar el problema es ese y el problema también es que yo añado creo que estamos en una pandemia y que al final imagino que ese dinero también se podrá destinar a otro tipo de cosas por supuesto nosotros inicialmente contábamos con un presupuesto y hemos reducido el presupuesto de festejo en estos dos últimos presupuestos que hemos elaborado en un 80% porque ya nos ha tocado vivir con la pandemia entonces evidentemente el dinero se ha destinado a lo que se ha destinado y las fiestas son muy austeras y siempre desde el punto de vista de proteger a nuestros actores nuestros músicos nuestros de aquí locales todas las contrataciones intentamos que sean los que van a participar en nuestra fiesta de San Inés que sean todos y la gente ¿a dónde podrá ir? entonces ¿qué actos son los que ya se sabe? el miércoles que viene presentaremos el programa vamos a hacer actos vamos a hacer un festival de folclore vamos a llevar adelante un festival de folclore con grupos de Recife hemos protegido a nuestros grupos de Recife vamos a hacer una serie de conciertos con músicos de aquí de la isla en el entorno probablemente de la Fermina entonces toda esa actividad todas esas actividades vamos a hacerlas a través de una plataforma web para que puedan inscribirse previamente hasta cumplir los aforos y después todos los que nos podamos asistir pues vamos a tener la posibilidad de poder seguirlo por streaming o por las televisiones locales o por nuestras redes sociales es como hemos podido hacer yo creo que como prácticamente están haciendo todos los ayuntamientos que les ha tocado celebrar sus fiestas patronales antes de esta fecha bueno en Playa Blanca hubo feria Alfredo yo no sé si en Arrecife todos los niños están pendientes los empresarios del sector nos han solicitado autorización al ayuntamiento para instalar su feria en el recinto ferial evidentemente es una iniciativa privada de este empresario y estamos recopilando toda la información para dar las autorizaciones pertinentes para que puedan efectivamente montar tal y como se hizo en Playa Blanca me consta que en Playa Blanca ha sido pues un éxito dado las formas de el control de aforo la higiene que ha habido en el espacio y esperemos que en Arrecife si se puede dar pues que sean las mismas circunstancias y condiciones el problema el problema es que Arrecife como bien digo no es un pueblo donde pueda haber un... y que la feria me imagino que no va a ser como la feria que tú podías ir y entrar en cualquier sitio tendrá que ser como lo que está organizando también el cabildo para la feria de artesanía con un control en la puerta con un control de las personas porque si no al final yo le digo a las áreas de cultura festejo esto es una realidad el control de aforo y el sistema de entradas por internet donde tú te inscribes y demás eso va a ser una realidad a partir de ya para todos los eventos yo creo que tenemos que ir adaptándonos a los tiempos esto nos va a tocar vivir durante mucho tiempo este tipo de situaciones y va a tener que ser así y lo de los eventos en lugares cerrados que muchas veces la gente se echa la mano a la cabeza pero es cierto que se puede tener un mayor control creo que recientemente bueno ha habido ya ha ocurrido en varios lugares pero creo que lo último ha sido en Barcelona que se han organizado distintos conciertos o eventos y han salido miles de contagiados aún con el protocolo correspondiente eran conciertos como tradicionales pero con pruebas PCR por eso digo que aún con el protocolo pero no estar sentado en un sitio por eso digo que lo de los lugares cerrados al final que la gente puede pensar pero no se dice que los lugares abiertos es el mejor tema pero claro se puede controlar mucho mejor estamos viendo lo de los lugares abiertos que aún con el protocolo correspondiente salen muchísimos nosotras vamos a hacer vamos a intentar hacer dos formatos uno en abierto en el espacio abierto pero con un aforo controlado donde hay un límite de aforo también y otros eventos en un espacio cerrado en un teatro y vamos es por la experiencia lo que nos ha dicho la experiencia hemos desarrollado actividades en el centro cívico en cultura en la propia casa de cultura que son nuestros espacios cerrados que tenemos en el arrecife y los actos han salido dentro del punto de vista sanitario yo creo que perfectos hemos tenido un exquisito control del acceso y del aforo con medidas de higiene temperatura y identificando a cada una de las personas que van y creo que eso es lo que nos dice la experiencia que tenemos que ir ahí y ya veremos que seguramente el año que viene disfrutaremos unas fiestas en la calle como debe ser y como vivimos ya años atrás usted hablaba precisamente de la fermina y hace poco decían que se iba a abrir en julio pero julio ha pasado bueno eso vamos a ver todos tenemos ganas de que se abran porque yo creo que la ansiedad de que ver ese espacio abierto es de todos por parte de todos y creo que ya nos precipitamos en ese pero no puede faltar mucho ¿no? no, mire yo he estado estos días visitando la fermina por lo que comento y por la prueba que vimos el otro día de la presentación del rally la fermina está para abrirse un momento a otro es una cuestión administrativa que espero que se solucione en breve en estos días precisamente ayer hablábamos con con el consejero delegado de los centros turísticos y efectivamente son cuestiones de que se resuelvan en breve cuestiones básicas de la administración y una vez que esté resuelto eso yo creo que podemos contar con un espacio maravilloso en la ciudad de Recife ellos hay personal del cabildo que está preocupándose y ocupándose de que la fermina no se deteriore como ya ha pasado anteriormente y está en un estado impecable de presentación y de que se abra en cuanto podamos con todo pues nos quedamos con esas dos buenas noticias Alfredo por un lado la próxima muy próxima apertura del hotel de la fermina y por otro lado habrán fiestas de San Ginés dentro de lo que cabe habrá el próximo miércoles empieza comentaste estamos lo más probable que el próximo miércoles de la semana que viene presentemos el cartel como ya hicimos el año pasado también un cartel también para no dejar ningún año sin cartel hemos hecho también un cartel yo creo que precioso desde el punto de vista artístico de la fotografía también y presentamos el programa el pequeño boceto de programa y el pregón será el viernes y el pregón será el día 20 las fiestas de San Ginés están en programa desde el 20 de agosto al 25 son solo 5 días de fiesta evidentemente hay actos deportivos previos hay balón mano en la playa hay torneo de fútbol de San Ginés que son unos días antes del día 20 pero las fiestas propiamente he dicho los actos de las fiestas del día 20 al 25 y yo ya me quedé sin tiempo pero es que siempre me surge una pregunta nueva y quien es pregón pregonera el miércoles lo diremos el miércoles permítame a mí por lo menos ya que tengo poquitas fiestas que anunciar no nos vamos a llevar la primicia tengamos esa primicia para el miércoles a todos los compañeros de los medios de comunicación que seguramente bueno así también la gente llega con ganas al miércoles para ver quién pues muchísimas gracias Alfredo y hasta la próxima y mucha suerte en esas fiestas de San Ginés bueno amigo pues nos despedimos nosotros también te veo mañana pues aquí estaremos aquí estaremos muchísimas gracias a todos ustedes también por estar un día más escuchándonos a través de la pantalla los veo mañana sí mañana muy buenas tardes chau Gracias por ver el video.